bienvenidos a tu salud limitaciones y riesgos del escáner de iris de los nuevos samsung galaxy el escáner de iris del galaxy note 7 y galaxy s 8 y s 8 plus es peligroso y sólo funcionará bajo ciertas condiciones usar una luz infrarroja y la cámara para leer el iris será un buen método para zonas oscuras o ángulos de visión extraños ahora bien pese a que parece que será bastante potente va a estar limitada por ciertos aspectos se recomienda que el escáner de iris se haga al menos a 20 centímetros del ojo del usuario y por eso samsung recomienda usarlo a una distancia de entre 25 y 35 centímetros este as infrarrojo podría causar daños en los ojos del usuario o piel si se usa en distancias muy cortas el escáner de iris no está permitido para niños pequeños o bebés pues éste puede dañar los ojos de los más pequeños de forma fácil en caso de que el usuario del note 7 tenga gafas lo mejor es que las quite para escanear el ojo la ópticas pueden hacer que el escáner de iris no funcione de forma correcta y esto va a ser un problema para todas las personas que usan gafas ya no creemos que quieran quitárselas cada vez que deseen usar el escáner de iris tampoco se está seguro de si las lentillas o influirán o no pero es probable que si provoquen algún tipo de distorsión no olvides suscribirte a nuestro canal da clic en me gusta comentar y compartir hasta la próxima